Estamos aquí apoyando a los compañeros y a las compañeras de Coca-Cola en un caso más de represión, de represión organizada por parte del gobierno del Partido Popular. Son más de 300 sindicalistas los que están juzgados, están perseguidos por haber ejercido su derecho a la huelga en el año 2012 durante los gobiernos del Partido Popular y como no puede ser de otra manera, Podemos y el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comun Podemos en Marea, estamos aquí prestando nuestro apoyo y poniéndonos al lado de la gente trabajadora. En la Comisión de Justicia estamos haciendo seguimiento de todos aquellos juicios en los que se está persiguiendo judicialmente a personas por ejercer derechos fundamentales, como en este caso el derecho de manifestación de huelga, y lo que estamos viendo es que hay una judicialización continua de este tipo de procesos, que se está persiguiendo las libertades. Ayer mismo sabíamos también que una persona va a entrar a la cárcel tres años por simplemente cantar una canción, al mismo tiempo la gente corrupta queda impune y mientras tanto se persigue precisamente a los que luchan por defender nuestros derechos. Por eso vamos a darles apoyo a todas aquellas personas que siguen luchando en las calles por defender los derechos que son de todos.